¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? ¡Uy! ¡Qué vídeo os traigo hoy! Porque se me había ocurrido traeros aquellas fragancias que llevo ya tiempo que me quedan muy poquitas algunas están ya casi, casi, casi terminadas otras, por ejemplo, están terminadas, he vuelto a repetir y creo que sería, pues, muy interesante que a todas aquellas personas que les gustan el mundo de las fragancias como a mí que hay muchísimas en el mundo podamos compartir, pues, qué pensamos, ¿no? qué experiencia hemos tenido, por qué repetimos, por qué no repetimos entonces yo creo que va a ser un vídeo que seguramente os va a gustar, os va a interesar Yo, como siempre, os recuerdo que mi nombre es Tania le doy la bienvenida a todas esas personas que se están acercando al canal y que se están quedando a las que están de paso, pues, les invito a que se suscriban en ese botoncito rojo que ya sabéis que es totalmente gratis y, por supuesto, a esa campanita que la campanita siempre os chiva, ¿no? siempre os va a estar diciendo qué vídeos voy subiendo A veces me apetecía, porque yo llevaba ya tiempo pensando ¡Ay! que tengo toda esa colección de fragancias que a mí me da igual que sean de equivalencia, originales hombre, me gustaría que fueran todas de originales pero también es verdad que hay muchas de ellas que yo no conozco, que me causan, me causan esa curiosidad e incluso algunas que repito aún teniendo la original, la repito en equivalencia porque cuando las pruebo veo que me dan el mismo resultado entonces muchas veces también es por comodidad o porque en ese momento quizás no me apetezca gastar ese dinero, ¿no? Acomode el lugar, acomode el lugar sí que es verdad que todo lo que tenemos esas cositas que nos vamos comprando ya sea en el maquillaje o ya sea, por ejemplo, en el perfume o la ropa, o qué sé yo, yo creo que hay que darle ese uso y lo que no le vayas a dar el uso lo que tú no vayas a usar por cualquier cuestión lo suyo es que te liberes de aquello lo regales eso se llamaría en metafísica se llamaría la ley del vacío incluso hay un ejercicio muy interesante que es que si tú, por ejemplo, eres aquella persona que tiendes a acumular cosas negativas cosas tóxicas personas tóxicas en tu vida y no sabes cómo liberarte de ellas no sabes cómo sacarlas hay un ejercicio que yo te voy a dar ahora mismo y es que, aunque os parezca una tontería es el siguiente limpiéis vuestro armario sí una cosa tan básica como puede ser el armario o como puede ser, por ejemplo, el armario del baño donde guardamos cremas champús mil y una historias que no terminamos empezamos el bote y no lo terminamos o incluso lo tenemos ahí quizás en algún momento nos dio alergia no nos gustó y lo tenemos ahí entonces compártelo regálalo dalo véndelo hace lo que quiera pero saca esas cosas para poder meter cosas nuevas ¿no? bueno, pues todo esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida y funciona con esto que me he ido a este derrotero y hablando de fragancias quiero decir que yo por ejemplo cuando gasto una fragancia cuando ya veo que me queda poquita digo Tania lo has utilizado le has dado el uso y le has dado provecho de eso se trata de darle provecho yo voy a empezar con una de las fragancias más antiguas que tengo que me da pena me queda muy poquito muy poquito muy poquito la tengo hace muchísimos años pero me da mucha pena porque evidentemente en su época en su momento me trajo muy buenos recuerdos y se trata de esta Dragón de Cartier es una fragancia es una fragancia del estilo por ejemplo al perfume Shalimar por ejemplo porque son como perfumes muy clásicos esto es cuando se seca es muy gourmand es un estilo gourmand pero también tiene notas como muy a especie ¿no? sí tiene como algo de especie entonces yo a mí me lleva un poco al estilo de los perfumes como Shalimar por ejemplo o Opium Opium también de Yves Saint Logan más o menos ese estilo de perfumes tengo que hablaros también de este otro que este es Yes de creo que es ese ¿no? creo que sería ese Yes de Yves Saint Logan que este también bueno aquí veis ¿no? la insignia de Yves Saint Logan este lo tengo también hace mucho tiempo y bueno y ya que no tengo nada absolutamente nada lo que pasa es que el frasco lo quiero conservar porque como comenté es un regalo fue un regalo de marido es un perfume súper súper original con muchísima personalidad es maravilloso es bueno esto tiene una personalidad impresionante yo creo que en cualquier situación o en cualquier situación como lleves este perfume no te van a olvidar y por supuesto tengo que deciros que lo conseguí yo este perfume lo conseguí también en equivalencia aquí lo tengo en perfumarte.com lo tengo ya también casi casi listo de papeles casi casi en la misma en la misma tienda no lo tienen no lo tienen pero en en esta página en esencia en esencia creo que lo he visto de todas las maneras como tengo que editar el vídeo me voy a cerciorar garante y si está por aquí arriba os pondré el número de esta de esta fragancia en el caso de que lo tuviera vale y creo que se llama Yes creo que es Yes de Isa Logan espero tampoco estar muy confundida porque hace ya bastante tiempo que lo tengo pero bueno en el caso de que esté confundida también os rectifico el nombre por aquí arriba por otro es un Eau de Tollier de la casa Christian Dior otro que para mí también fue un descubrimiento maravilloso no sabía que existía esta maravilla la pena es que dura muy poquito porque es un Eau de Tollier es el Portofino Scales de Portofino de Christian Dior creo que hay tres creo que hay tres esta más concretamente sería la de Limón fantástico lo llevo aplicado ahora mismo ahora estoy en casa estoy grabando evidentemente y me apetecía llevar esta brisa de fragancia tan maravillosa tan fresquita porque esto es cítrico esto es fresquito fresquito y os tengo que mostrar también su equivalencia que la tengo ya mirad como la tengo tengo que reconoceros que la equivalencia me dura más me aguanta mucho más que la original y huelen exactamente igual si a mí me taparan los ojos me dieran en un papel ambas yo no sabría deciros cuál es la buena o sea cuál es la original y cuál es la equivalencia no sabría y esta como veis que me queda poquito además esto es una cosa que yo uso muchísimo sobre todo en primavera en verano esto es día sí día también prácticamente pues lo tengo repuesto lo tengo repuesto y esta es de la casa Sensu esta es de la casa Sensu que le cambian el nombre perfumarte.com Sensu etcétera pero es lo mismo son esas franquicias de fragancia o de perfume que sacan al original que bueno que ya está no pasa que hay algunas que tienen un listado tienen un algunas te encuentras por ejemplo o unas que las mejores las otras no están y como creo que me he explicado como el culo voy a especificar lo mejor en alguna casa tienes fragancias que a lo mejor en otras casas no las tienes eso quería deciros bueno ahora os voy a mostrar la última que gasté que la gasté ya prácticamente en estos días y se trata de Melodía esta es del Mercadona esta que yo tampoco sabía cuál era simplemente yo la probé y me encantó me impactó ese olor a cítrico fuerte a naranja amarga porque esto viene siendo la imitación del Dona Karan y pondré por aquí también la imagen de ese Dona Karan claro porque hay varios evidentemente entonces exactamente igual porque yo la he olido tanto en tengo compañera de trabajo que tiene la original igual yo la reconoce en el momento y por supuesto en tienda física la he probado y es tal cual entonces la tengo ya gastada ya es que no sale nada ya está esto llega a 8 euros fijaros 8 euros 100 mililitros ya la tengo aquí mirar es que por lo que cuesta no podía quedarme sin ella esto también me pasa mucho como con escala de portofino que cuando estoy en casa me ducho cuando por ejemplo un día tengo mucha calor o me apetece simplemente ya sabéis que eso es que te apetezca tiro mucho de estas fragancias me gusta destaco mucho los cítricos me gusta también mucho lo floral pero sobre todo para el verano cítrico sin lugar a duda no voy a mostrar el bote porque lo tiré porque yo esa colonia ya la gasté y no pensaba hacer ese tipo de vídeo entonces voy a hablar de ella es agua de coral no coral o como era agua de loe mar del coral eso sería más específicamente un eau de tolié no la he estado usando yo porque era demasiado colonia y yo eso lo veía más para los críos entonces yo a mis niños cuando iban al cole yo todos los días los bañaba cuando iban al cole se los echaba y cuando en fin se los gastaban ellos pero bueno el bote lo tiré vamos a por esta esto es de tierra mugler y esto es eau de colonia vamos a ver es un eau de colonia huele muy bien esto puede pasar por unisex porque tiene un olor característico que es como ese olor fuerte entre esos frescos entre eso que es como que vibrante como que te gusta que te gusta llevarlo a limpio pero como a refinado huele siendo un eau de tolier huele como un perfume muy caro aquí lo tenéis ya está gastado no lo voy a volver a repetir porque no por nada me gusta mucho cuidado que me encanta y además como digo cuando te lo aplicas vas como con con ese olor a riqueza pero como ahora mismo tengo otros en la lista en la mente o voy adquiriendo otros pues como que este no lo veo tan necesario en mi colección pero si lo recomiendo yo se lo recomiendo a mujeres a chicas a hombres a chicos en fin esto es muy bueno también vamos a por yo soy jugoso de couture vamos a ver aquí tenemos esta maravilla que es entre lo floral y lo frutal esto es un tiene un balance esto es un equilibrio me queda ya muy poquito esto lo gasto yo en nada huele mucho cuidado que con esto no te lo tienes que aplicar muchísimo con poquito ya haces la paño pero fijaros lo que me queda esto es cuestión de nada esto yo ya creo que ya para el mes que viene lo tengo ya fulminado y tengo por supuesto su repuesto este es de 50 y el repuesto es de 100 además está muy baratito de precio está muy bien para ser lo que es os comentaba en el vídeo anterior en ese vídeo donde yo mostraba las equivalencias que había adquirido última ya de última en esa página esencia y hablaba de Orchie Black de Tom Ford aquí está ya no tengo nada no hay nada absolutamente nada esto no lo ha estado yo esto se lo haga bebido mi marido porque a mi marido esto le encanta le encanta le encanta y yo tengo que rectificar algo y es que no solamente es el olor a jazmín yo le saco también ese olor a flores blancas pero muy potentorro creo que con algún tipo de especie por ahí mezcla y yo a mí me empacha yo como que cuando llevo un ratito con la fragancia me canso de ella la palabra sería que me cansa la fragancia bueno vamos a por esta otra esta es de Caravan el número 23 que viene haciendo referencia a Light Blue Dolce Cábana esto lo encontró yo en Prica en Carrefour vamos porque Prica en su nombre antiguo 9,90 y algo creo que más o menos se aproxima a los a los 10 euros es Eau de Parfum Eau de Parfum por eso me aguanta más que el propio Light Blue Dolce Cábana que es Eau de Tollier porque esto es un Eau de Parfum y esto creo que contiene más de 100 mililitros sí, sí, sí ahora mismo no lo veo pero bueno esto yo creo que contiene mucho más de 100 mililitros solamente es la única que tengo de Caravan no tengo otra no he probado otra en mi piel entonces no sabría porque me han preguntado en los comentarios si de Caravan es mejor que tal no lo sé yo lo que pasa es que como me gusta mucho Light Blue de Dolce Cábana y no me aguanta en la piel pues claro al ver esta pues dije yo ay pues mira por 10 euros voy a probarla y ya fijaros que también me queda muy poquito esto en 4 días me lo fulmino vamos por otra vamos por otra fragancia vamos a ver voy a poner el bote aquí vale porque ese bote yo lo uso más en invierno lo tengo guardado donde los perfumes de invierno se me ha olvidado no voy a levantar voy a volver a cogerlo pero los voy a poner la fragancia para que sepáis cuál es Woodberry esa la tengo prácticamente ya la agoté ya está agotadísima si haces así no sale nada y esa es que la tengo en la taquilla del trabajo pero me compré evidentemente me compré la origen otra vez la repetí otra vez pero yo creo que por esa esas notas como de gourmand ya sabéis dulcecito como acaramelada muy sutil es una fragancia muy sutil es una fragancia como yo siempre veo como que cuando te la añades como que le da vergüenza destacar salir ¿no? es como una es así le gusta pasar desapercibida así yo destacaría esa fragancia entonces esa también la he agotado hace poco y ya tengo su repuesto y vamos a por esta vamos a ver esto es supuestamente de Refam supuestamente no es de Refam que es otra franquicia esto resulta que yo iba por la calle iba con el coche y me encuentro de repente una tienda donde pone equivalencias perfumes y yo dije eso lo he visto yo no sé no me acuerdo dónde pero lo había anunciado entonces me llamó la atención pude aparcar el coche y bajé de toda la lista que tenía de toda la lista que tenía me fui a por la de Osmia Bulgari Coral ya sabéis el rojito que si veis el vídeo del regalo de mi cumple ahí os lo muestro yo cuando probé esa fragancia me impactó desde la primera porque sigo diciendo que para lo que vale esto estamos hablando de la copia pero vamos a hablar del original para lo que vale es como una fragancia con mucho cuerpo con mucha elegancia muchísima distinción habla de algo con mucha opulencia algo muy rico me encantó muchísimo y evidentemente sí o sea el nombre el nombre viene muy apropiado para un mar lleno de corales para un arrefice aquí lo tengo ya lo tengo poquito me queda poquito pero claro que ocurre que como yo quería el original porque me gustaba mucho quería el original pues como que andaba detrás de él porque yo sabía que en cuanto lo gastase que querría el otro ahora ya lo tengo porque me lo han regalado mis compañeros de trabajo entonces ahora sí me lo voy a beber lo voy a gastar porque ya tengo el otro entonces ya no me importa y de hecho quiero darle ese uso quiero gastarlo pues hasta aquí hasta aquí ha sido el vídeo de hoy esas son las colonias que parece mentira pero son 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 para y más dándole el uso con todas las que tenemos ¿no? imaginaros yo creo que yo para mí esto es maravilloso esto para mí es estupendo que yo pueda decir esto me lo he comprado que no me hacía falta realmente pero le he dado el uso y lo he disfrutado de eso se trata de eso bueno os recuerdo abajo mi Instagram y mi Facebook que me despido que me voy hasta un siguiente vídeo y que os deseo que seáis muy pero que muy felices mmm